ahorita en el teléfono, pero no he visto qué es lo que dice. Dice que ya estás en la albacle, que quiere enfrentarte por lo que viste en la albaca. Con una mano, no importa cómo estés con una mano. Con redes sociales ahorita. El peleador de la UFC, Conor McGregor, le respondió a Canelo Saúl Álvarez sobre las declaraciones que dio el peleador mexicano en las que aseguró que vencería al irlandés con una mano. Canelo, pequeña salchicha de jengibre, te vencería sin manos, no lo olvides. Fue lo que escribió el peleador irlandés a Canelo Álvarez un día después de las declaraciones del mexicano. A Saúl Álvarez le preguntaron qué opinaba sobre un posible encuentro con McGregor, a lo que el mexicano primero explicó que no estaba enterado del tema y luego aseguró que lo vencería con una mano, no importa lo que diga. No he visto, no tengo redes sociales en mi teléfono, no he visto qué es lo que dice, comentó el mexicano Canelo Álvarez en la presentación de su estatua de cera en un museo de la Ciudad de México. Con una mano, no importa lo que diga. En semanas anteriores, el irlandés Conor McGregor comentó que sería fácil luchar contra el Canelo Álvarez debido a que considera que está a la baja y agregó que pelearía con él sin ningún maldito problema. Soy zurdo, John Ryder es zurdo, Billy Joel Saunders es zurdo, he visto métodos, he visto cosas que hago y sé que está a la baja. Sería fácil pelear con Canelo sin ningún problema, dijo McGregor en un video de Seconds Out. Canelo Álvarez acaba de tener una pelea en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, lo que fue su regreso a México. El boxeador tuvo un retorno triunfal y aseguró que ahora su objetivo es tener una nueva pelea con el ruso Dmitry Vivol. Vivol es prioridad, dijo Canelo Álvarez, además que reconoció que hay posibilidades de volver a luchar en territorio mexicano. Siempre la posibilidad de venir a México a pelear es de que sea en cualquier parte de México. Me encanta y no descarto ninguna posibilidad a corto plazo, explicó durante su reciente visita a la Ciudad de México. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse a Castillo Sports.